Muchas gracias, 13 horas con 20 minutos y en ámbito legislativo. La Asamblea Nacional debatirá el próximo jueves del proyecto de ley para derogar el denominado impuesto verde, que deben pagar los vehículos con más de 1.500 centímetros cúbicos de cilindraje y con más de 5 años de antigüedad. Según el colectivo ciudadano fuera impuesto verde, al menos 3 millones de propietarios de autos en el país se ven afectados por este tributo. Este impuesto fue creado en 2012 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, con el objetivo de financiar planes y programas para reducir la contaminación ambiental. Sin embargo, no cumplió dicho objetivo y por el contrario perjudicó a varios ciudadanos que actualmente no pueden pagar este tributo. ¿Qué es el impuesto verde? ¿Qué hace que gente que tiene un carrito viejo, una camionetita, paguen a veces hasta 3.000 dólares o más por una matrícula golpeando sobre toda la clase media a la clase popular? En ello coincide el legislador Homero Castanier, quien indicó que este jueves se realizará el primer debate para derogar este impuesto, luego que la semana pasada el Consejo de Administración Legislativa Cal calificó la propuesta de ley que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea. Estamos listos para la derogación de este impuesto verde. Esperemos tener el apoyo de todas las bancadas de los diferentes movimientos políticos. En la propuesta, según el asambleísta, también se plantea que los propietarios de vehículos que no han podido cancelar este impuesto sean condonados. Que se haga la remisión de las deudas, multas y recargos para miles de ecuatorianos que este rato están complicados en el SRI, debiéndole al Estado, no pueden actualizar su facturero, no pueden sacar un crédito en el banco. Los colectivos y grupos ambientalistas han admitido que el impuesto verde no cumplió su objetivo de contribuir al medioambiente. Sin embargo, consideran que debería mantenerse, pero previo a una revisión que garantice su correcta administración y que no perjudique a los ciudadanos. Vicente Silvio Arevalo, Medios Públicos.